Ahora, diputada es raro, uno no lo entiende tampoco como ciudadano, cuando lee estas noticias de cómo se está metiendo ya el coronavirus en Puente Alto, la comuna más populosa de Chile, ¿no? De todo el país, la que tiene más habitante el país. Y por otro lado, se llama una nueva normalidad o un retorno seguro, pero se dice que el plebiscito podía suspenderse, que queda, no sé, en octubre, ¿no? Todo lo que queda. Hay como comunicaciones cruzadas ahí, ¿o no? Mira, al menos, no sé si cruzadas, pero son, como dices tú, bien lo dices, son como disonantes. Ah, porque estamos preocupados. A mí se me ocurre que aquí esto es como la orquesta, el Titanic, aquí hay una cosa bien orquestada. Vimos el ministro Blumen hablando del tema sanitario, que podría impedir el, ¿cómo se llama? O sea, rechazar el plebiscito, lo de no hacerlo. Hoy día el mismo presidente Piñera habla de lo mismo, pero desde el punto de vista económico. Y hay varias cartas, sobre todo en el Mercurio, que vienen a apoyar. Entonces, da la sensación de como que existiera algún grupo de personas que están orquestando esto para que no se realice. Ahora, a mí me parece que claramente se tiene que dar en una condición sanitaria normal, ¿ya? O al menos lo más cercano a lo normal. ¿Por qué? Porque el plebiscito tiene que ser legítimo. Y todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ir a votar para que el resultado sea legítimo y el día de mañana no tengamos problemas. Ahora, para eso tenemos que usar la creatividad también, Freddy. Yo creo que puede hacer un plebiscito o tal vez todas las otras elecciones con nuevos sistemas, sistemas que se voten durante varios días de la semana, que en otros países también se hace, cosa de que no tengamos una aglomeración. Bueno, se puede usar la creatividad. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que desde ya se empieza a pavimentar un camino para un tema que a mí me parece tremendamente relevante, que del mundo político estamos en deuda por las demandas sociales y que tenemos que responder y que no hemos respondido aún. Porque quedamos a mitad de camino con este encuentro del coronavirus. Entonces, yo, primero que todo, ¿tienen que estar las condiciones sanitarias? Sí, pero es muy distinto a no hacer el plebiscito. Una cosa es correrlo por un tema sanitario, pero yo siento que tenemos que responder políticamente a las demandas sociales que además se manifestaron en forma tan fuerte y pacífica también cuando tuvimos estas manifestaciones gigantes. Entonces, donde hay demandas concretas que hoy día no habíamos resuelto y que la gente está esperando que pase el coronavirus. Entonces, a mí me suena como se me pelan un poco los alambres y me hace cuando escucho abramos los moles, pero tal vez no vamos a ir a votar por el plebiscito. Uno dice, pero ¿qué nos pasó aquí? Aquí hay como dos mensajes que de alguna forma se contraponen. Pero yo creo que es muy, muy importante que se haga, Freddy, de verdad, te lo digo. Creo que es muy necesario. La situación en Chile por algo explotó y nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte de tratar de responder a eso. Y bueno, y seamos creativos en la forma. O sea, como te digo, se puede hacer en varios días, con todos los resguardos posibles, porque lo importante es que sea un plebiscito legítimo. ¡Suscríbete al canal!